Hoy escondes tus juguetes, hoy tu mundo va a cambiar, ya no los querrás usar, no Por fin, por fin se ha llegado el día de hoy, ese día con el que tanto has soñado Ese día que has esperado con tantas ansias, ¿qué crees? Ese día es este día y este día es para ti, claro Hoy te has puesto maquillaje, aunque no lo necesitas, hoy cambias tu personaje, te has vuelto una señorita Hoy te pones zapatillas, hoy dejas de ser la niña Hoy te viste en el espejo y te quedaste pensativa, hoy sabes que tanto esfuerzo hace posible tu alegría Hoy le das gracias al cielo, ahora tus ojitos brillan Hoy es el gran día de bailar tu vals, hoy crece la lista de tus pretendientes Hoy puedes gritar todo lo que sientes y vale llorar El día de hoy luces como nunca, esta es tu canción si te lo preguntas Hoy tu corazón brinca de emoción y cambia la esencia de tus travesuras El día de hoy 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 quedan atrás muchas cosas Las mismas que se vuelven recuerdos Bonitos recuerdos por cierto Tu infancia Ja Esa niña traviesa pero con carácter Esa niña diablita y a la vez ángel Que nos hacía enojar Pero a la vez también nos hacía sonreír Hay muchas cosas nuevas por vivir Muchas felicidades Y con mucho cariño Tus amigos de siempre Traviesas de la Sierra Hoy es el gran día de bailar tu vals Hoy crece la lista de tus pretendientes Hoy puedes gritar todo lo que sientes y vale llorar El día de hoy luces como nunca Esta es tu canción si te lo preguntas Hoy tu corazón brinca de emoción Y cambia la esencia de tus travesuras El día de hoy Hoy es el gran día de bailar tu vals Hoy crece la lista de tus pretendientes Hoy puedes gritar todo lo que sientes y vale llorar El día de hoy luces como nunca Esta es tu canción si te lo preguntas Hoy tu corazón brinca de emoción Y cambia la esencia de tus travesuras El día de hoy Hoy es el gran día de bailar tu vals Hoy es el gran día de bailar tu vals ¡Suscríbete al canal! 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 Miren, ya va entrando, dice el Señor de los ejércitos, ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién quedará en pie cuando aparezca? Será como fuego de fundición, como la alejía de los lavanderos, se sentará como un fundidor que refina la plata, como a la plata y el oro, refinará a los hijos de Levi y así podrán ellos ofrecer como es debido las ofrendas al Señor. Señor, entonces agradará el Señor la ofrenda de Judas y de Jerusalén, como en los días pasados, como en los años antiguos. He aquí que yo les enviaré el profeta Elías, antes de que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Él reconciliará a los padres con los hijos y a los hijos con los padres, para que no tenga yo que venir a destruir la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos a contestar juntos al Salvo. Descúbrenos, Señor, al Salvador. ¿Todos? Descúbrenos, Señor, al Salvador. Descúbrenos, Señor, tus caminos y llanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y nuestro Salvador. Y tenemos en ti nuestra esperanza. Todos. Descúbrenos, Señor, al Salvo. Porque el Señor es recto y bondadoso, indica a los pecadores el sendero, guía por la segunda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos. Descúbrenos, Señor, al Salvador. Con quien guarda su alianza y sus mandatos, el Señor es leal y bondadoso. El Señor descubre a quien le teme y le enseña el sentido de su alianza. Descúbrenos, Señor, al Salvador. Descúbrenos, Señor, al Salvador. De pie. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Re de las naciones y piedangular de la iglesia, ven a salvar al hombre que modelaste del barro. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Amén. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Todos, gloria a ti, Señor. Por aquellos días le llegó Isabel a la hora de dar a luz y tuvo un hijo. Cuando sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había manifestado tan grande misericordia, se regocijaron con ella. A los ocho días fueron a circuncidar a niños y le querían comer sacadillas como su padre Pero la madre se opuso diciendo, no, su nombre será Juan Ellos le decían, pero si ninguno de los mayores le señaló así Entonces le preguntaban a los señas al padre, ¿cómo querían que se llamara Juan? Él pidió una cabrilla y escribió, ¿cuál es su nombre? Todos se quedaron extrañados, en ese momento Zacarías se desaltó la lengua, recobró la alma y empezó a vencer a niños Un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos y en toda la región montañosa de Judea se comentaba este suceso Cuando se enteraban de ellos se preguntaban impresionados, ¿qué va a hacer de este niño? Esto lo decían porque realmente la mano de Dios estaba con él Palabra del Señor, todos Gloria a ti Señor Jesús Tu palabra me da vida Confío en ti Señor Tu palabra es eterna En ella esperaré Siéntense por favor un momento Bueno miren El día de mañana, el pasado mañana son días grandes para nosotros Porque vamos a estar celebrando el nacimiento del niño que somos Por eso es importante entender Que una de las figuras muy importantes O de las personas importantes Dentro de la vida de Jesús se llamó Juan el Bautista Y Juan significa El que haya donde se licorre a la parte de Dios Para nosotros como cristianos católicos Celebrar estos días Significa que son fiestas de guardar Es decir, son fiestas de reflexión Son fiestas de interioridad Son fiestas en donde nos preguntemos Muchas cosas muy importantes para nuestra vida Sobre todo porque El Señor ha sido misericordioso por nosotros Que nos ha dado la vida En esta forma en que Él viene a darle gracias a Dios Con su quince años En esa línea de tres años O en aquellos niños que Por ahí está al final de esta situación Vamos a aportizar El Señor ha tenido misericordia con nosotros Ha sido compasivo con nosotros ¿De qué manera el Señor ha sido misericordioso en este año? Por ejemplo, Señora de su vida ¿Cómo se ha manifestado el Señor en este año? A ver, diga Bueno, se ha manifestado A ver, pero Préstame un micrófono A ver, vamos a escuchar a la Señora ¿Cómo se ha manifestado la misericordia de Dios En su vida de usted? Hoy, en este año En este año La Señora de Dios Se ha manifestado Este El hogar Este En mi vida Este Que Gracias a Él Que hemos tenido salud Este Que mi familia Se ha entregado Un poco más Estábamos un poco separados Se siente Un poquito más Este Y que He acogido a gente Que Este Necesita Gente Que se siente solita Y bueno Yo digo que es Dios Que me los manda Muy bien Vamos a preguntarle ¿Qué es la misericordia de tu vida? ¿Cómo ha manifestado Dios La misericordia de tu vida? ¿Cómo ha sido la misericordia de tu vida? Hoy En mi vida Hablamos de Juan Y la palabra San Significa Que Que haya la misericordia Adelante de Dios ¿Cómo ha manifestado Dios La misericordia de tu vida? En mi vida 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 Y en mi vida Y en mi vida Y en mi vida Y en mi vida Muy bien Gracias Gracias Vamos a preguntarle aquí A uno De los papás Que van a poder como se ha manipulado la misericordia que es el día de hoy pues el que hubiera hecho el lugar de la vida y pues siempre con ella a los cuales no les voy a contar a ustedes papás ¿cómo se les ha manipulado la misericordia? ¿cómo se les ha manipulado la misericordia? ¿cuál es la misericordia? ¿cuál es la misericordia de Dios en tu vida? ¿cómo se les ha manipulado la misericordia de Dios en tu vida? ¿cómo ha sido el misericordia de Dios en tu vida este año? pues a un día nos ha apetecido pues venían todos los hijos de la vida este por las decisiones que nos han hecho de toda la familia el amor de toda la familia usted señora ¿cómo se llama el amor de Dios en tu misericordia de tu vida? bueno yo lo único que quiero de parte de ustedes hermanos es que este año le doy gracias a Dios por la misericordia que ha tenido con nosotros el hecho de que estemos aquí es signo de la misericordia de Dios si hoy vas a reemplazar a tus hijos es por misericordia de Dios si hoy esta joven va a ser los 15 años es por misericordia de Dios si esa niña ahora le va a ser por el padre es por la misericordia de Dios Dios es profundamente misericordioso y el día de mañana va a manifestar su misericordia más grande va a manifestar su misericordia más grande porque el día de mañana ¿qué vamos a generar a la señora? Señor el nacimiento de Dios o sea Dios se viene a ser carne como nosotros no hay mayor bendición para nosotros los cristianos católicos que Dios haya hecho carne se hizo como nosotros y yo creo que esa realidad poseerle la en ese sentido hermano denle gracias a Dios porque nos dio una vida nos dio una carne nos dio salud nos dio una familia nos dio lo más maravilloso y el sentirnos amados por él que para cada uno de ustedes nos escuchamos en sus tibetes la maravilla de haber nacido sea lo que sea porque hay muchos que nos nacieron a nosotros se nos permitió nacer gracias a Dios nuestros papás decidieron que nir pero hay muchos que sus papás deciden apuntarlo y que no nacen hay muchos niños no nacieron entonces hoy nosotros vamos a darle gracias a Dios por eso y el día de la mañana en especial le vamos a dar unas gracias porque a través de esta misericordia Él quiere nacer nuevamente el Señor estamos de acuerdo en sus casas a sus hogares se debe que puedan yo sé que van a bailar yo sé que van a tomar yo sé que van a comer pero que eso no sea lo más que le decimos nosotros el nacimiento si pueden hacer mañana su profecita si pueden hacerse el siguiente va a ser bien bonito que primero lo hagamos la noche primero lo hagamos la noche y luego lo hagamos la noche pero que nuestros seos y la vida se acaricen se acaricen a Él nos lo vemos y por su lado que se le ponemos Él nos tiene aquí presente que el amor y el Señor de Dios se renueve en el día fuerte fuerte fuerza que se ha hablado mostrado al misericordio de la tierra y ese misericordio de la tierra se llama Jesús a Él le tocó presentar a Jesús para decirle a los demás ese es el corredor de Dios el que quita el pecado de la tierra a Él le tocó presentar a Jesús como nuestro diario así que nosotros también tenemos la capacidad de sentirnos amados por Dios y y Jesús no tú lo vas a hacer con tu fiesta con tus pies de agua y ahí tienes que educar a los demás Dios ha sido misericordioso por mi ojalá Dios, hermanos, deben agradecerle a Dios por el don de la vida que nos dio, y más en especial en este tiempo porque el Verbo de Dios, el Hijo de Dios, se hizo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a cantar juntos. Amén. Amén. Vamos a cantar. Amén. 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 Aplausos 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 Al decirle a nuestra madre Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios No despreces las súplicas que te hacemos De nuestras necesidades Antes bien líbranos de todos los peligros O virgen gloriosa y bendita Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias Y promesa de nuestro Señor Jesucristo Amén Purísima Concepción de María Ruega por nosotros Purísima Concepción de María Ruega por nosotros Purísima Concepción de María Ruega por nosotros Dulce Madre no te alejes Tu vista de vino apartes Ven conmigo a todas partes y nunca solo nos dejes Ya que nos proteges tanto como eres de la Madre Cúbrenos con tu manto Y haz que nos bendiga el Padre El Hijo y el Espíritu Santo Amén Oremos Alimentado Señor con el don del cielo Te pedimos nos concedas bondadoso tu paz Para que cuando venga Tu Hijo muy amado Podamos recibirlo con las lámparas encendidas Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor Y el Señor esté con todos ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes Y permanezca para siempre Todos Amén Pues Juan tenía una misión Su misión era ser el precursor El presentador de Jesús Delante del mundo Nosotros también debemos de agradecerle al Señor La misericordia que Él ha tenido con nosotros Así como la tuvo con Juan Para que después Él lo presentara ante todos Nosotros vamos a darle gracias a Dios Por una Navidad más Que nos permite vivir Encompañar a nuestras familias Y a nuestros seres queridos Y pidámosle al igual que Juan Ser agradecidos por todo lo que el Señor nos dio Y Él también un hombre demasiado agradecido Por lo que Jesús representaba para él Esta Eucaristía Por todos ustedes y por todos nosotros Ha terminado Decimos Demos gracias a Dios Un aplauso Por los chiquiados Demos gracias al Señor Demos gracias, Demos gracias, Demos gracias al Señor Demos gracias al Señor Demos gracias, Demos gracias al Señor Y a todas las oradas los hombres cantar Las alabanzas a Cristo salvador Y tu hermano Por qué no canta Las alabanzas a Cristo salvador Demos gracias al Señor Demos gracias, Demos gracias al Señor Demos gracias al Señor Demos gracias, Demos gracias al Señor pues un aplauso que la quinceañera se tome unas fotos y ahorita seguimos con los martes que tengan buenas tardes, feliz navidad por tu año nuevo pásenla muy bien y compañeros, buenas tardes con los martes con los martes ¡Suscríbete! 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 Buenas tardes Buenas tardes Amigos, amigos, un placer enorme estarles saludando de nuevo a Cuéteras, en esta ocasión los saludamos desde el Salón en Mezquital, desde el Salón en Mezquital los estamos saludando, en el Salón en Mezquital por acá, en estos 15 años, y es que recuerdo que el Salón en Mezquital, desde el Salón en Mezquital, desde el Salón en Mezquital, desde el Salón en Mezquital, nos vamos a todos, con mucho gusto a todos ustedes, nos vamos a todos los familiares que están presentes. Salón en Mezquital, desde el Salón en Mezquital, desde el Salón en Mezquital, en este Salón en Mezquital, desde el Salón en Mezquital, desde el Salón en Mezquital, en este Salón en Mezquital, desde el Salón en Mezquital, desde el Salón en Mezquital, Amén. 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 ¡Gracias! 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 ¡ höja! 맛 ¡Mon кино de show time! Vean! ¡Gracias! ¡Gracias! Venga a montar swoodle la familia de la torre con mucho cariño la familia Sánchez con mucho cariño les saludo a la familia también presente con mucho cariño la familia Sánchez y el médico ok, el médico por el momento vamos a seguir con los amigos felices de teléfono y el médico nos enseñó para la familia que es muy maldita 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 Y la que yo consigo de amor, de la vida pisada en el corazón. Y de tu contigo, de oro, de los paredones, de la pobreza que ríe arremelada. Y de tu abrazo, de la vida pisada en silencio, de la mente, de la vida, de la vida, de la vida. Y de tu destino, de tu tierra, de tu tierra, de tu tierra. Y de tu destino, te voy a esperar. Yo me doy mi vida, por tu canción de luz. Pásate en la reina, de mi dulce amor. Con la alma ya, voy a darte nota. Y de tu voz, te quiero, aquí te mi brazo. Te voy a arruinar Y ya me acuerdo y usted dijo Hoy no me he metido Diamantes con clase En aquellos guanitos y mensajes Nos curamos que no nos gusta Y nos dimos un beso en silencio Eres tío, contigo, salió Porque aquí era la mitad de los muertos Hoy en la mañana se me liberó Tu sonido y abriendo Y yo quiero tener que asumir Que voy a tener que descanse de hoy Y yo me he metido 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 ¡Ah! ¡Adiós! ¡Ay, mi Dios! ¡Ah! ¡Ah, mira, aquí están! ¡Oh, sí! ¡Guau! ¡Guau! ¡Aquí faltan dos! ¡Dos, dos! ¡Anda! ¡Está muy bien! ¿Así es? ¿Usted lo está tomando bien? Pues eso. ¿Y ese chavo de poli? Ah, ¿sí? 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 Sí. Entonces preguntamos si quieren también guis o... Sí. 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 ¿Sí? Sí. Chicos. El paquete El paquete ¿Que? Ahorita voy a preguntarle al señor ¿Que? Música Quiero a mí, no, 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 no. Quiero a mí, no, 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 ¡Gracias! 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 Gracias Caminita ¡Gracias! Ven a ellas ¡Adiós! Por parte de diamantes del norte de mi hermano Tenemos un sitio también, saluditos especialmente A los padrinos y a los papás En el momento de la puso de mi señora Le enviamos el saludo especial A para los padrinos A para los papás, con mucho cariño Para todas sus amistades A todas las cosas que se dio chica En esta tarde, le enviamos con mucho cariño El saludo A mi prima de ver un poquito de la peruna Un saludo de los días también A mi amigo de acá Dice que no es otra banda Que os vendré a un pelaje compagno Porque va a dar la pena a un poquito De los gemidos De los gemidos que no se han señalado Quiero pensar en mi vida A los gemidos que tenemos Ok, la verdad Vamos a ver un saludo De la vida De la vida De la vida Y una manera A los grabar De la vida De la vida No yo me he varit Es el segundo Como me he visto El segundo Dito Un segundo force de la pista ¡Vale! ¡Tenemos el ritmo de mano y el ritmo de señalamiento! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! 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 Quiero cantarte de mí como eres el ritmo de aquel que caiga en tu vida. Te canta con amor que no siente temor, te enfrenta tu alegría. Así quisiera yo, pensarte sin temor a la mía. Pero esto no es así, mi vida se te ocurre ya hace tiempo. ¡Vale! 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 A Tala Rosa que se conecta en través de las redes sociales. Mi primo que tenemos allá Poleno. Vale. Ok, mi primo Poleno. Vamos a continuar por allí con este tema. Vale. Ahí de tu lado es la chiquita bonita de Primo, se llama Rize. ¡Suscríbete! 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 No sé si hay un rato de sesión. Pero vamos a hacer una música. También vamos a hacer un rato... La pasada... ¿Qué hiciste? La pasada de la pasada de Primo, con el Primo. Por ella... Pidiendo y contruciendo a compañeros. Claro que por supuesto así es, pidiendo y contruciendo que tenemos que estaría. Con todos nos vamos a conocer. ¡Muere temas, amigas! ¡Viejitos pero bonitos! ¡Que nunca paso de moda! ¡Soy yo mucho llorando! ¡Mi primo dice! ¡Cayotas! 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 ¡Me gustan las gallinas! ¡Y eso que ya no me encantó! ¡Cayotas! ¡Cayotas! ¡A mí me da lo mismo! ¡Me gusta dejar! ¡Cayotas! 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 Otra agua en el ángel vivo ¡Gracias! 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 ¿A que no saben qué? ¿Qué? Ya la barba está en el sitio en el semana. A ver, vamos acá. Ok. ¡Gracias! 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 private cerca puede debe ha por google web que Vamos a poner eso con el pato y vengan a la pequeña ¡Viviéndose la mano del centro! ¡Viviéndose en la casa! ¡Viviéndose la mano del gato! ¡Viva la mano del gato! ¡Viva la mano del gato! ¡Suscríbete! 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 que se comportan a través de las redes sociales con mucho cariño el saludo para pocos y cabos y ustedes acompañando con mucho cariño el saludo especial la familia la familia por parte de la familia con mucho cariño con el video con el saludo gallegos ya para la familia guilar con mucho cariño un saludo para la primaria ya dijo mi primo a todas las gracias que se reportan por el de los dos decían yo le complacemos como le tenemos otro tema le complacemos en esta tarde seguimos más amigos a su padre y para el que me acuerdes me abro me abro me abro me abro me abro me abro Como te quiero Dios, De un oído, Por unido y me empezó. No, 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 No te lo, pues te lo, me llamo en el corazón No te lo, pues te lo, me llamo en el corazón ¿Qué es lo, me llamo en el corazón? y 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